La Mishnah mencionó dentro de los objetos prohibidos de aproveitar de un goy pedazos de barro adriani. ¿Qué significa eso? Pedazos de barris pertenecientes a César de Roma, uno que destruyó el segundo templo como contra el Gemara Gittín Dafnumbag. Y ahora explica que tiene especial esos barris. Rabdimi complementa y dice, Tiene una tierra virgen que no fue trabajada por nadie. Entonces la tierra es muy fértil, tiene toda su fuerza para dar. Tomeo, Adrianos, Avda, trabajó a tierra y plantó árboles, viñedos y salieron uvas. Ese vino que fue originado en esa tierra colocó en barris de barro blanco. Branco, dice así, Hadashim, novos. Al ser novos absorben mucho, no tienen nada dentro de las paredes. Entonces el vino era muy bueno y el barril absorbía mucho. Después de usar ese vino, quebraban el barril en pedazos y cargaban esos pedazos con ellos junto con el rey cuando viajaba. En cualquier ciudad que llegaban, pegaban ese barro, ese pedazo de barril, mergoyaban en agua y agua pegaba de nuevo el gusto del vino. Y bebían vino. Amar Bioshoa ben Levi, berrishon shalano kshirishi shalano. Para tener idea, lo bueno que era ese vino y fuerte, el primer vino nozo, que es el primero que sale de las uvas, es como el tercero, la tercera vez que les colocan agua con ese barril. De tan fuerte. De tan fuerte. De tan fuerte. Pues si es la tercera, es como igual a la mayor noza. Entonces eso que dice, si tiene aquí en esos pedazos de barril, no puede aproveitar porque está absorbido de ya en ese. Y vaya a la mitad. Será que puedo usar esos pedazos de barril para otra utilidad, para apoyar las patas de la cama? Un ejemplo, dice, como vean, la cámara en el barril. De tan fuerte. La cámara en la cámara. Es como vean, la cámara en el barril de barril, que un barril de barril, que no puede usar la cámara en la cámara en el barril de la cama. Si usted coloca los puntos exactos, no va a quebrar. Es más un ejemplo que era el costumbre de él. Como vimos en la historia del Talín de Humich Gamzú, colocaba su cama dentro de cuatro baldes de agua para que los insectos no soban, ya que él no tenía cómo se defender. Él dice que las camas eran baxiñas y precisaba ser levantadas. Entonces la pregunta es, ¿puedo levantar con esos restos de barris? La pregunta es, ¿es válida para cualquier otro? Si yo tengo un vino prohibido, ¿puedo usar para levantar la cama? La pregunta es, ¿es válida para cualquier otro? Cuando él quiere guardar ese objeto prohibido, más no para beber, no para consumir, es otro tipo de provecho. ¿Será que he permitido o he prohibido? Tashema. Derebi el azar ve rebi ohanan. Had azar ve had share. Discuten el azar ve ohanan. Un prohíbe y otro permite. Eso que tiene en paréntesis. Digitá que mande azar. Aquí apagar. Dis, pero mero, me diré a Rosh. De Rosh, muhach, que no goles esas tres palabras. No porque no es alajá que es prohibido. Es porque el Rosh. Comienza a traer pruebas. Para decir que alajá es como quien prohíbe. Mashma que no tiene escrito eso en la Gemara. Si no, no precisa traer pruebas. Alajá es como quien prohíbe. Vamos a ver el motivo de aquí a poco. Metibe. Pregunta. Adar turim, ve arroqubao, xerobdeko javim, barris, o kantíos, de goyim. Ya en shil israel kanuz bahem. Si un yehudi colocó viño kasher en esos kantíos o garrafas. Azul bishchihaa, como tal veaná. Es prohibido beber ese viño porque absorbió do kantío que ten absorbido ya en esa. Vamos ver todos esos dapim. Mesmo que es frío, ya que fica más de veinticuatro horas. Impregna. Impregna. Fica mucho tiempo. Eso azulequium. Mas puede aproveitar. Do viño, ele puede aproveitar y vender. Eid Shimon ben Gouda lifne benos rabán Gabriel. Testimonio de ese rabino Shimon ben Gouda para el filho de rabán Gabriel. Rabán Gabriel se shatá mimeno be Ako. Faló que rabán Gabriel bebió de ese viño na cidade de Ako. que dice más que lo que faló anteriormente mutar a filo bestia, según rabán Miguel. Belodulo, no concordaron con él. Que dice no acreditaron que rabán Gabriel bebió de ese viño. no. 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 cuándo sabín. Cantillos de goín. He parecido que los otros serán pequeños barris o garrafas. Aquí hay cantillos. y prohibido usar esas cantillos que decoró para colocar encima del burro como una cela para sentar entonces estamos viendo aquí que hay otra finalidad ya que está absorbido de ya en ese no posso viajar de los tzvk y moali de la barajer el y que el mantelo guardar para otra utilidad de becatane de azul y taskito que está prohibido entonces es una pregunta para quien permite responde utamik kakanisho de kochavim litserule mezban según usted entonces porque en la mishnah está escrito que las garrafas de goyim he permitido vender está escrito lefi hachamim puede ter anah porque si usted está guardando para vender también eroce bequium o alibadahher más en la nodot y más en la naka kanim con las diferencias de cantillos y garrafas a maravag es el hachema y vaca nodó beytvedenu beytvedenu al gaber nodó existe un motivo para prohibir los cantillos o cantillo que es de coro es flexible y él iba a usar para ser la de burro y fallo a la barata que no puede porque tal vez va a quebrar o cantillo que ayer que te ayuden para su niño va a quebrar rasgar y él iba a tener que concertar con un pedazo de aquel cantillo de goyim va a pegar un pedazo de coro y va a costurar y emendar por eso no tiene que estar en casa para no llegar a esa situación que sin querer va a enmendar esa lengua se llama y vaca nodó tal vez o cantillo de judí casher va a explodir va a furar beytelenu y teleno la son de telai telai e enmenda beytvenenu al gaber nodó y va a costurar ese pedazo de coro prohibido no cantillo de judí y ahí sí va a acabar prohibindo va a beber o gusto do viño de ahí en ese y eso existe en nod que un cantillo de coro flexible mas en cancanim que un pedazo de barro duro no da para si quebró un barril de judí no tengo como cortar y costurar ni colar por eso ahí puede aprovechar de otra forma como por ejemplo vender para quien dice que prohibido que faló que no puede apoyar a los peces de la cama porque cancanim me permitido de ana que acepto que falamos en nod en nod o cantillo que flexible existe un motivo para prohibir mas encima también era jerez jerez adriani porque prohíbe cual defensa con cancanim dos os duros amaleja atam letele isure beene aja itele isure beene un cancan una garrafa o barril de yainese no ten o isur no ten o isur beene de tanto que absorbió o viño y como si vos se guarda un barril de yainese y dice voy a usar para otra cosa ahí no puede no es como un objeto que absorbió y más que eso explica de aquí tengo un desafío cumplido sobre esa respuesta y a conclusión de estos desafío tras rabbenotán ultima duda línea de estos desafío mecan pasar rabbenotán de aquí aprende rabbenotán que derota bellood me basar bechalab ades y basalbain si ten panelas absorbida de carne y lete por ejemplo que era de carne y sin querer usaron con lete se mutar le asim betohan davar yabesh no ten cacherizacion porque antigamente as panelas eran de barro entonces voy a guardar para guardar frutas o de aquí de cosas secas como sólidas como cereais pode porque hoy sur no está bahain hoy sur está absorbido eso no se llama bahain está acento que no ten como expelir más no es visible por eso puedo aprovechar dejen que derota a su lado me sumo jamero pesa mismo panela que tenga absorbido jamés que más jamur porque empieza a remasheu mutar la teletohan davar y abes puedo usar con los alimentos sólidos a balda barlachlo con líquido no no puedo guardar alí agua o vino cacher porque el líquido si pasa 24 horas puede comenzar a absorber y mismo sólo si fue frío o también quente no sólo frío sólo frío para no absorber y tenemos visto algún lugar que los barris de vinho de goy después de un año no usado puede usar eso se llama meia chenal vamos estudiar en shabat y domingo ese lugar solo en barris que absorbió en frío existe eso más como vinho vemos que absorbe por mucho tiempo más es frío y más leve que otros que una panela que absorbió en quente ahí no adianta que pase mucho tiempo continúa a gemara velo o du lo shimon ben gouda falou un testimonio que rabá gabriel bebió de de vinho cacher que colocaron en garrafas de goyim y lo o du lo no concordo con mi no concordaron con él que dice que no puede beber y lo mimi pregunta te omó otra barrita con un mismo asunto y casi el mismo testimonio yai in haba berlokubao chelob de kochabim vinho cacher que colocaron en garrafas de goyim asud vechiia humótar veaná no poso beba pooda proveitar el shimon ben gouda lefino el bebé no Ramán Gamliel, el testimonio que Ramán Gamliel bebió, veodulo. Aquí está aquí, que concordaron, en lo que concorda eso en singular, jodalo. Porque aquí, el testimonio fue de la gente que venía a Ramán Gamliel. En la frente de los filhos, es un que está escutando. Y él y que concordó, en esta pregunta, antes faló que no concordaron. Y aquí dice que concordó. ¿Concordó o no? Maílodulo de cámara, tan, que os yiato, o barbenó, módeles. O lenguaje es más, más así como esa respuesta. La primera barata está escrita en plural, los hodú. ¿Con quién es que los hodú, o, que os yiato, todos, el grupo de jajamín, mas el propio filo de Ramán Gamliel? Él sí concordó y sobre él el Kefaló, Jodalo, o Filo de Ramán Gamliel, concordó con Shimon Ben-Gudá. Otra respuesta, Iba y Tima, Gudda lehud ve Gudda lehud, son dos historias, dos testimonios. Por eso un tejito con Aleph y otro con Aym. En dos oportunidades fue hablado ese testimonio y una oportunidad concordó y otra no. Está cierto que Odín tomó contradicción, o sea, aceita que puede beber o no aceita. Puede ser que mudó de día, pero no es contradictorio, ya que se trae de dos episodios diferentes. En diferentes momentos puede ser que una vez concordó y la otra no concordó. Pero beber, todo el mundo concorda que no puede. Aproveitar es la pregunta, ¿no es eso? No, el Rebán Gamliel permitió beber. Si concordaron con él, está permitiendo beber. Masalahan no es eso permitido de Allah. Orot lehubim. Falamos a Mishnah que un coro que era tirado de animal, que fazían un furo en lugar del corazón. Es un coro que fue tirado para Abodazara y por eso no puede aproveitar. Entiendo el Rebán Gamliel, ese es el Or de la Bov, que es llamado Or de la Bov, el coro que quedaba ven por el sueño. Todo el coro que está enfriado en el lugar del corazón. El coro que me refiero, que es circular como una chanela. Y más o más condición Si tienen Marca de sangre eficaz Sangue coagulada Es prohibido En alabu Si no tienen sangre permitido Porque Ellos hacían eso en vida del animal Era parte del sacrificio Y tiraban al corazón Por ese local que furaron Si está vivo Entonces ahí va a ficar sangre en el coro Si no ficou sangre Entonces hicieron ese furor Después de muerto del animal Ahí no sale sangre Por eso que no tienen Sangue, eso es muy tarde Eso prueba Que un coro normal Que por acaso está furado Y no ha fue feito a bodas ahora Amar abuna Lo sha'anu'ila shalom meleho Aba meleho asudimamela Ebirato Cuando hablamos que si no tienen sangre permitido Cuando ese coro no fue salgado Pero si ya fue salgado Puede ser que tenía sangre Y la sangre Levó, lavó Absorbió Y la sal absorbió la sangre Por eso que no tienen prueba Por eso se va a melejar justamente Porque la sal tiene mucha fuerza De absorber la sangre Que es prohibida de comer Desculpa, atrás Ficó claro que El pedazo de barro adrené No puede usar para pedir cama O no ficou claro? No, no ficou resolvido No respondió No puede Faló que es más lo que Y tienen que ir a la ha que mande asar Y mismo sin esa girza Ya que mara más ma que asula asot Que no puede Porque no concordaron con Rashvat A la ha que es prohibida Rashvat omer Bismashakera Se lo hago la surma Shuchmutar Rashvat explicó Eso cuando es circular Mas si es oval Si es tipo enleongado O furo He permitido Amar a Yosef Amar a Viuda Amar Shmuel A la ha que la shvak Así a la ha que Eso cuando es circular Es prohibido Amalo a Baye A Baye Aluno de Rabi Yosef pregunta Alaha Miquel de Pelige Si usted está falando Que alaha Como Rashvat Podemos deducir Que tiene discusión Que Tanaka Máh prohíbe Mismo Máh prohíbe Mismo que no es circular Y no parece así Porque en Abaraita Que explicó El Mishnah También dice Que eso Kadur Que min Aruba Tanaka Máh prohíbe Máh prohíbe ¿Y qué importa si discuten o no discuten? De cualquier forma, es alajá como un rashbag. Si no discuten, todo el mundo concorda. Si no discuten, ¿para qué habla alajá? Como vimos en otras oportunidades. El gemara es un canto. Alguien que canta, no es indispensable cantar. Si el Iker canta. Ahora, vos estás diciendo una cosa. Que no es necesaria, porque no tienes lo que... ¿Para qué habla alajá que rashbag? ¿Mismo que es verdad que todo el mundo concorda con rashbag? ¿No debería haber hablado entonces? Y si habló, ahí sí podemos deducir que discuten. Lo que hay que formar alajá como rashbag. Basara, Nihnaz, Labodaco, Javín, Mutara. Probablemente, ¿por qué Rabí Osefaro? Porque estudiamos en el Darim, la Muedjet, que ficou doente y esqueció todo su Talmud. Y el Abba y su alumno siempre le lembraban para él. Rabí, no, vosotros nos enseñó así. Y así también ese episodio. El Iker faló alajá que rashbag, tal vez en ese momento pensó que discuten. Y el Iker no faló, que no tienen discusión. Basara, Nihnaz, le abodaco, Javín, Mutara. Un gol que está yendo para un lugar donde hacen abodá zará. Y está levando carne, puede comprar de él. Porque esa carne, ahí ya no fue feita abodá zará. Ayotze a sur. Mas si él voltó del lugar de abodá zará con un pedazo de carne, no puedo aproveitar de esa carne. En mi pene, consideramos que es un sacrificio que fue feito abodá zará. Mesmo si ya fue shahat antes de él. Mesmo si ya era carne, no era animal antes de entrar. Cuando entró, era carne, exacto. Mesmo así, Mutara. No se dice, no voy, no se dice, no voy, no se dice a sur. No, mas era carne antes de entrar. Era carne antes de entrar. No, no faló. Porque Naida faló, si está yendo con carne, esa carne muta. Si está voltando con carne, no es que la misma carne. Mantana, ahora van a esa primera parte. ¿Quién es el Tana que dice que si está yendo con carne, es permitido? Permitido de Aná, porque lógico que taref. No fue feito shahita. Pero puede aproveitar. De lo que le vi el yézer, no es como le vi el yézer. De ahí que le vi el yézer, además, está machachev ovej kohabim, le abodá kohabim. Ve el yézer dice, está en pensamiento de un goy, cuando mata un animal es para abodá zara. Entonces, aquí, él está yendo con abodá zara. Y está levando carne. Es lógico, cuando mató a ese animal, para llevar esa carne para abodá zara. Esto ficou prohibido. También, si el Tana que permite, no sustenta eso. ¿Quién es el que hace abodá zara? No, no lo cal. Pero si hace shahita, mató un animal antes. Con carne. No fue con camaná de abodá zara. Por eso, mató de Aná. Ve ahí, el Tse Azur, me perecheu que zibheh metim. Un goy que volta de abodá zara, con carne, considero que es como zibheh metim, un sacrificio de muertos. ¿Qué dice? Que prohibió de Aná. ¿Qué está mal? Y el Shad, y el Kaltikrovet, abodá kohabim, es imposible que esa carne nos echa de un colobán de abodá zara. ¿De dónde sabemos qué es el sacrificio de abodá zara? Tiene impureza, como un met, si está dentro. Si esa carne está dentro de una casa, es como un muerto. Y si tiene coán, cualquier persona se impurifica, un coán no puede entrar. Vimos eso antes sobre el Yain Nesek. Ahora sobre el sacrificio de abodá zara. El mismo motivo. ¿De dónde sabemos que abodá zara tendrá como muerto? Y así complementa, que también aprendemos de aquí, que está azúr de Aná. Así como met, azúr de Aná, como batá mucho a Miriam, y se aprende de gran alofá, también te creo que abodá zara, es prohibido aprovechar. Aulhín le terafot, azúr le acerbe a tétima en, después de Mishná falou, goín que están yendo para abodá zara. Es prohibido comercializar, vender para ellos, porque va a vender un animal, y va a sacrificarlo para abodá zara. Por el final de Iber, como estudiamos en Perichón. De Abahim, Mutarim, los que voltan de esa reunión de abodá zara, es pozo vender para ellos. No tenés nada, ya veis, si veis, ya veis, ahora no tenés nada que va a sacrificar para abodá zara. La verdad es que esa parte no tenés nada a ver con Nosa Mishná. Toda Nosa Mishná, es de asuntos prohibidos de Aná. La sed velatete peregrillón. Entonces dice, ya que era parecido al caso de Basara, Aniknás, por eso faló aquí, así faló a Tosafot. ¿Y de cualquier manera no está incluso en la proibición que ya estudamos de comercializar con ellos en el mismo día? Porque si él está indo, no puede ser que está indo 10 días antes, está en el comienzo del camino, tal vez. A Mishná antes de ir a Perichón prohibimos 3 días antes. ¿Entonces no incluye quién está indo? Aquí está el vídeo que está indo. No, está indo, según lo que vamos a hablar, según lo que estudamos lá. Dentro de 3 días antes, no que va a ir Oshí. Está incluso, sí. Amar Shumuel. Ese lenguaje de Terafot, Rashi explicó la jón de Taúd, que hubo un servicio errado. Tosafot explica la jón de Tinofet, como Beta Torfá. O la jón de Tinofet, como Rahel. Rahel robó a Abodá Zará de Labán. Y ahí dice que Labán procuró a Belomachá y a Terafim. Entonces, eso es la jón de Torfá. No puede vender para él. Porque él le va a agradecer. Entonces, ese motivo incluye cualquier comercio. Él va a ganar dinero. Va a ficar feliz. Y va a agradecer a Abodá Zará. Y usted causó el flujo de Iber. Dejá a Zará mutar. Cuando él vuelve adelante, puso comercializar con ese goy. Porque, más allá abajo, lo que fue, ya fue él. No va a agradecer para Abodá Zará ahora. Esa es una otra historia. Ya volvió. Israel, ahora el Terafó. Ahora, lo inverso con un Yehudí. Un Yehudí. Que los aleños está yendo para un lugar, una feria de Abodá Zará. Ve a lejá mutar. No hay da, vos se puede vender para él. ¿Por qué? No fais nada. No fais nada. Y dir más a dar, ve, ve lo asil. No es antes a qué va a hacer Abodá Zará. Tal vez vuelta y muda de ella. Y no va a ir para allá. Baja Zará a sur. No vuelto y no puedo comercializar con él. ¿Por qué no? Un goy puede. Yudino. Que van de Abikba a Middar a dar. O sea, que él ficou adepto. Ya fica enraizado. Y certeza va a voltar. Middar a dar a él. Va a voltar de nuevo. Alguien que gusta, vuelta. Y va a pecar nuevamente. Cuando volte va a agradecer a Abodá Zará. Y si Israel fica prohibido comercializar con él, ¿até cuándo? Ya que después, ¿até cuándo? Eso, aparentemente, nunca. Nunca. Porque ya consideramos que va a voltar. Pregunta. Un Yehudí que está yendo para Abodá Zará. También ahí está prohibido. Amor Abashek. Que está ni ahí. Esa última. Un Yehudí que ya. Ya se reveló. Entonces, si está yendo certeza va a ir. Otro es un Yehudí que está yendo por primera vez. Ahí falamos que tal vez votan Teshuvá. Tan rabanán. Obeco, jabe y maoleh leyerid. Un go que está yendo para una feira de Abodá Zará. Ven, be alejá. Ven, be hazará a matar. Tanto en la ida como en la vuelta he permitido vender para él. Entonces, vamos a entender por qué en la ida. Antes falamos que no puedo. Israel, a oileh leyerid. Un Yehudí que está yendo para esa feira. De Abodá Zará. Be alejá a matar. En la ida he pozo vender. De Abodá Zará Azúr. Ahí es como la primera barata. ¿Mai, chenai Israel de be hazará Azúr? Porque Israel cuando volta. No puedo vender. De Amrenán. Abodá, kókabim, zavín. De me abodó kókabim y que va a de. Él y agora. Volta a dará. Y va a comprar agón of Sheto. Ese dinero puede ser que un dinero de una venda de Abodá Zará. O Yehudí, ¿para qué fue? Para vender estatuas, ídolos. Para comercio. No necesariamente que él y fez. Abodá Zará. Mas quería aproveitar esa feira. Y vendió para los goím estatuas. O dinero es de Abodá Zará. Y con ese dinero, él va y te compra un animal o cualquier objeto. Por eso, es prohibido vender para ese Yehudí que vuelta. Porque ese dinero puede ser de mi Abodá Zará. Entonces, ¿por qué de un goy puede? Un goy también está voltando de la... Puede ser que ten un dinero que él y ganó vendiendo una Abodá Zará. Oye, Javín, no me anima Abodá, kókabim, zavín. Que él y vendió una estatua. Deme Abodá, kókabim, kávade. Y agora ten dinero de Abodá Zará. Y ahora, ¿por qué el goy se permite? Obeco, javín, hambre, nanglima, zavín. Hamra, zavín. Porque consideramos leculá. Puede ser que ese goy, ¿para qué fue una feira? Fue a vender ropas. O a vender... Hamra, un burro. Aquí no hay viño, porque si no hay Inés, dije de nuevo. Deme Abodá Zará. Entonces, si usted considera un pensamiento positivo, que él y vendió objetos permitidos, Israel no me anima, kókikén yudí. ¿Por qué no vamos a hablar que él y fue para allá para vender ropa o burro? Y ese dinero no es de mí Abodá, kókabim. ¿Y por qué no puedo vender para él? Una vuelta. Responde, yita de avale, ha jamás vinle. O yudí, si fue lá para vender ropa o burros, podría vender aquí, para os yudí. ¿Para qué ten que ir a la feira de goyim? Porque él y tiene estatuas para vender, que los clientes están lá. Yudí no compra, yudí no compra. Pero en un goy no tiene ese motivo. Porque un goy conoce a los goyim, no conoce aquí. No tiene clientes yudí para vender burro o ropas. Por eso puede ser que él fue lá para vender ropas. Lo último, dice, bayim mutarim. Falamos que en la volta puede. Eso no es la barraita. La Mishnah. Aqueles goyim que voltan de Abodá Zara, y ahí van a agradecer por la Boda Zara. ¿Cuál es la barraita? Parece que no es la barraita. Gracias.